Frente a un grupo de personas expectantes y en medio de una ceremonia clásica y solemne, la simbólica antorcha olímpica se encendió en la Antigua Olimpia, en Grecia. En la antigüedad los Juegos Olímpicos se reunían a las ciudades-estado griegas, incluso, y en particular, en tiempos de guerra y conflicto. Hoy en día, los Juegos Olímpicos son el único acontecimiento que reúne al mundo entero en una competencia pacífica. La primera encargada fue la actriz griega Merimina, que interpretó el papel de suma sacerdotisa. Fue ella quien se dirigió al dios griego Apolo y luego entregó la antorcha al primer portador. El elegido fue el griego Stephanos Duskus, el ganador de la medalla de oro en remo en los Juegos Olímpicos de Tokio. En la ceremonia, el llamado a la paz fue una constante. Nuestro objetivo es recordar a todos lo que se hacía en la antigua Grecia durante los Juegos Olímpicos. Detendrían las guerras, dejarían las armas y culminarían en una noble competición. Desde este martes, la antorcha pasará de mano en mano en un recorrido que seguirá durante 11 días por Grecia, antes de dirigirse a Francia, país al que llegará a bordo de un barco al puerto de Marsella el 8 de mayo. La última y más esperada parada será París, la capital, donde se llevará a cabo el encendido en la ceremonia inaugural. Gracias. 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 Gracias.